Oigan, vamos con Mané de la Parra. Manuel, Mané de la Parra, así se llama Mané de la Parra. Ajá, este actor que mira, paréntesis, telenovela que hace, telenovela de la que se enamora de su protagonista. ¿Él? Sí. Ok, ejemplo. O sea, es muy coqueto. Ejemplo. Ay, no me voy a poner de número, ya una vez enumeramos a las novias, entre días Maite Perroni. Ok. ¿Te acuerdas? Pues es que es fácil, ¿en qué novelas ha estado y quién las ha protagonizado? Sí, y siempre, también estar con Renata no, ni anduvo. ¿También? También, cuando hicieron Amor de Barrio. Ok. Y así le podemos seguir. Pero entonces, a ver, siempre pasa esto. Entonces, dale que ahora, no sé si ustedes se acuerdan desde que estaba grabando, ¿qué le pasa a mi familia? Yo lo vi muy juntito, muy rejuntado, diríamos acá. Sí. Con Eva Sedeño. A mí, mi mente, este, pulcra y hermosa que tengo, me frenaba y me decía, no, Alexito, no, Alexito. Ella tiene novio. Ella era novia del hermano de Fernanda Castillo. Era cuñada de Fernanda, claro. Entonces, yo dije, ay, sí, Alexito, control. Ah, ya sabes, yo me hablo a mí mismo, así como Fei. Sí, y entonces. Como Juanga. Ándale, como Juanga. Entonces, yo así me hablo. Y entonces, así, ya me tranquilicé y dije, no, pues a lo mejor son amiguis, ¿no? Son amigos. Pero era demasiado, o sea, demasiados videos juntos. Luego, hace poco, me volví a tranquilizar. Pero al mismo tiempo, como que mi morbo, me ganaba. Porque yo veía imágenes de ellos en Europa de vacaciones. Entonces, yo decía, esto ya es mucho, ¿no? Esto ya es mucho. Andaban ahí viendo a la abuica. Aquel gato encerrado, dijiste. Ajá. Me fui a las redes. Esto es historia real, ¿eh? Me fui a las redes a ver si Eva todavía seguía al novio. Y si lo seguía. Entonces, yo me tranquilicé, me volví a hablar a mí mismo. Y me dije, contrólate, aquí no está pasando nada. Pues en TV Notas no se controlan igual. Y hoy sacan una nota de que Mané de la Parra y Eva Sedeño sí tienen una relación. Y que por eso ella ya dejó al novio. Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Que es triángulo amoroso. ¿Cómo? Que porque Eva Sedeño no es la única. Ah, bueno. Entonces, ah, ok. Hay otra. Hay otra. O otra. A ver, déjame. Deja, busco la nota. Se llama Manelic, dice Sole Soledad. O sea, Mane de la Parra es Manelic. ¿A poco así se llama? Así se llama, dice Sole. No creo. Ah, bueno. Pues si la Sole, yo qué sé. ¿Por qué nos vienen a mentir aquí? ¿Eh? No nos mienta. ¿Quién sabe el verdadero nombre? Yo sí le creo a Sole, ¿eh? Está bueno el chismecito, dice. Ah, bueno. Pues la otra también es actriz y se llama Paula Marcellini. Paula Marcellini también está involucrada en este escandaliri. Ok. Sí. Sí. Hay, hay triángulo amoroso que se están enterando por la revista TV Notas. Fíjate, dicen, cuenta la leyenda, chisme inventado, que anoche Eva Sedeño estaba con sus pepinos en los ojos para las ojeras y todo, y que va viendo la revista TV Notas que no sabes. ¿Y cómo la vio si tenía los pepinos? El pepino, chisme inventado, dije. Este, hasta se le pudrió el pepino ahí en la cara. Ok. De lo que vio, te lo juro. Este de la ayer se enteró igual que nosotros. Chisme inventado. Y entonces dicen aquí, entonces Eva le fue infiel a Pablo, dice una parte de la nota, ¿no? Dicen, no, Eva hizo las cosas bien y prefirió poner fin a la relación antes que traicionarlo. O sea, que Eva Sedeño se portó muy bien. Que sí se llama Manelique, no inventes, que todo el mundo dice que se llama Manelique. A poco si se llama así Manelique, Manelique, pero no es nombre de mujer. Ah, no, pues no sé. Es como español, ¿no? Dice Paula, le pregunta que si Paula sabe algo de esto, de que también, de que hay tres en la relación. Beso de tres, beso de tres. ¿Y eso? No sabes lo que es un beso de tres. También te lo inventaste, ¿ok? Ay, Jesús, de vera. Pues es que luego le pones. Te voy a poner ahí reseteada para que te actualices. Quiero romper la piñata. Si es un hombre verdadero, Manelique dice Silvia y se acabó. Ok. Bueno, total de que Paula, que tampoco sabe, ¿no? Que tampoco sabe de que comparten al mismo hombre. Ay, esto me suena como a dos mujeres, un camino en los noventas, ¿no? Cuando mi Tania no sabía que Ana María. Sí, pero en aquellos tiempos no había celulares, ni había redes. Bueno, celulares, sí, pero redes, ¿no? Pues sí. Y ahora con tanta red y tanto chisme y tanto. Ahora yo digo, no van a saber. No será que se están haciendo también. Porque, a ver, Manel de la Parra puede tener mucho carisma. Es muy encantador con las mujeres y todo, ¿eh? Porque sí lo es, muy caballeroso. Todo lo contrario a Roberto Romano. Entonces, él es muy caballeroso, educado, bien nacido. Sí. Pero también millonario. Sí. Sí. Es hijo de esta Yolanda. Bueno, nieto. No, no, no. Nieto de Yolanda Vargas Unche. De las de la editorial Lágrimas y Risas. No, pero que también dueños de hoteles y dueños de muchas cosas. Sí, 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 sí. Ahí hay lana por todos lados, ¿eh? Pero fíjate que es muy sencillo. Yo lo he entrevistado y es súper sencillo. Nada pretencioso. Y tipazazo. Por eso las enamora. O sea, yo, por eso muchas mujeres quisieran con Mané cuando lo conocen, ¿eh? Con Mané de la Parra y su billetera. Eva es muy feliz soltera. No andan, dice Edith Navarro. ¿A poco? ¿Cuánto te lo contó? Pilar Villegas dice, Jesús, ya di mi like. Aunque no me saludes ni me leas. Ahí está, Pilar. Besitos. Gracias por tu like. Harrison Medina dice, la televisión actual no aporta lo suficiente. Hacen cosas basura y pasa mucho en los países de América Latina. Que es muy mayor para Mané, dice Luis Hernández. ¿Cuántos años tienen? ¿Quién? Eva. Ay, no creo. Eva, ¿cuántos años quieres? Eva es joven, ¿no? Saludos desde Guatemala. Nos saludan a Abela Castillo. No sabía eso, dice Kelly. ¿De qué? ¿De qué era soltera? ¿De qué? Ah, lo del billete. Bueno, vamos a, estamos investigando la edad para ver. Pero aparte, pues, si es mayor. ¿Cuál es el problema? Si a él le gusta. Ay, no, ahorita ya esas cosas. Están de moda los cuernos y los artistas. N, dice Balvin. Ah, oiga, Eva Sedeño tiene 31 años. ¿Y él? Él debe ser mayor. Claro. A ver, edad, Mané. Nieto de la escritora mexicana Yolanda Vargasulche y hermano de la directora Alondra de la Parra. De Alondra de la Parra. Lalo Salegero, claro. 38 tiene él. Ah, y le lleva así. Él le gana con 7. Ahí está. Mané de la Parra del 82 y Eva del 89, dice Princesa. Ahí está. Ahí está, sí, sí. Se ve más kilómetro a quemar los que malos. Por lo alta, yo creo, ¿no? Es que se va a estar tonta. Luego, aparte, es que tiene 31 años, ¿no? Pero en la novela nos hicieron creer que ya estaba llegando a los 40, ¿no? Más bien también es el maquillaje que le ponen, la ropa que le ponen, ¿no? Ajá. Tiene mucho que ver eso. Y como ella sí le ha batallado en la vida, yo creo que eso se nota, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La cosa no fácil no la ha tenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!